Ahora en Noticias S.I.N. El PLD afina recursos legales para tratar de anular candidatura presidencial de Leonel Fernández. Entre tanto, leonelistas advierten que el exmandatario será candidato, llueve, truene o ventee. Leonel Fernández va a ser candidato de las seis fuerzas que lo propone. Quejas en el partido morado por no haber elegido mujeres entre sus nuevos miembros del comité político. Legisladores del bando de Fernández enfrentan obstáculos jurídicos para formar la nueva bancada. Voto automatizado queda en compás de espera. Partidos tendrán la última palabra si se usa en próximos comicios. Mientras tanto, la Junta acepta el registro de un nuevo partido. Grupo se manifiesta en el estadio Quisquilla en contra del presidente de la Cámara de Diputados. Andrés Bautista critica que jueces sigan en juicio de Odebrecht. Y hombre paralítico vive en pasillo de plaza comercial desde que fue abandonado por sus familiares. Gasto familiar en salud se ha triplicado en la última década, pese al sistema de seguridad. Irregularidades en el presupuesto ascienden a 154 mil millones de pesos al año, según Organización Internacional. Procurador general califica como exitoso desmantelamiento de red de César el Abusador, a pesar de que éste sigue prófugo. Nuestra perspectiva gira en torno al tema esta noche. Organismos públicos y privados buscan mecanismos para que empresarios y comerciantes detecten lavado de activos. En Barahona, hombre muere tras cirugía para retirarle pinza con la que vivió nueve años en el abdomen. En Mundo del Arte, todo listo para un récord palmerengue. Tenemos detalles desde los ensayos, además los artistas que cantarán en la próxima entrega del Latin Grammy. Y en los deportes, a casa llena Tigres del Liceo y Águilas Sibaeñas en el Estadio Quisqueya. También partidos en el Julián Javier de San Francisco y en el Corral Taurino. La Serie Mundial a punto de mate con el equipo de los Astros de Houston. Esto y mucho más en Solo Minutos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en República Dominicana, en el territorio nacional. Y para todos ustedes que nos acompañan en el extranjero, a través de las redes sociales y también Televisión Dominicana. Comenzamos esta noche con el conflicto entre el PLD y el grupo político encabezado por el expresidente Leónel Fernández, que podría llegar a los tribunales por la controversia para tratar de impedir la candidatura del exmandatario. Hacemos contacto con Aris Beltré en vivo desde la Casa Presidencial del Partido con más detalles. Adelante, Aris. Gracias, Alisa. Buenas noches. Hace aproximadamente una hora que finalizó esta reunión del Comité Político del PLD. Y hay que decir que, aunque el presidente de esta organización, temisto que les contaste, había informado más temprano que objetarían la candidatura del expresidente Leónel Fernández, este no fue tema de agenda de esta reunión de este Comité Político. Destacar que con una matrícula de 33 de los 35 miembros de este partido se desarrolló la reunión de este martes y cuyo tema principal fue el relanzamiento del partido. Y según informó el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, informó que se enfocarían en actualizar su estructura y sus comandos de campaña en todo el país. También destacar que algunos miembros del Comité Político restaron importancia a las renuncias de algunos miembros de este partido. También decir que para las secretarías de asuntos gremiales se seleccionarán mujeres, ya que de las cuatro propuestas para el Comité Político fueron rechazadas por el Comité Central. Vamos a escuchar las declaraciones de Temisto Gles Montaz, así como del secretario general del PLD y otros miembros de este partido político. Todos los integrantes del Comité Político han sido distribuidos en comisiones que van a visitar todos los organismos del país a los fines de hacer un levantamiento de la militancia, de la dirigencia, además para orientar y solucionar cualquier tipo de problema que se haya derivado como consecuencia de los problemas internos que se han ocasionado a los internos del PLD con motivo de las renuncias que se han planteado. Estabilizar las estructuras partidarias y crear las estructuras de la campaña. Eso básicamente fue lo que tratamos en el día de hoy. En el consenso de los miembros del Comité Político hay una decisión de oponerse a esa candidatura porque en definitiva violenta la ley de partido y la ley del régimen electoral. El tema medular es que él participó en un proceso, en un proceso interno en la organización y esa era la idea fundamental del proceso. O sea, usted no puede ser para eso, para el transfugismo. Uno nunca quiere que nadie se desmonte en el trayecto de hacer las cosas bien, pero siempre sucederá. El PLD saldrá fortalecido, tendrá que así hacerlo, renovado y ese es el planteamiento que estamos haciendo. Bueno, es que no eligieron una mujer y la mujer mía, que es la secretaria del Comité Central de la Mujer, habló y entonces le derrotaron su proposición, yo tengo que callarme. El partido recupera esa vitalidad democrática, sus principios y sus valores. Fueron 51 candidatos y la mayoría decidió eso. Claro, lo demás son excelentes compañeros de mucha experiencia, pero se impuso la democracia. Destacar que la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández es la primera vez que asiste a esta reunión del Comité Político luego de la renuncia de su esposo, del expresidente Fernández. También decir que con la reunión de este martes se retoman las reuniones de este partido político para reunirse los lunes o martes de cada mes. Ya han informado que el próximo encuentro de esta organización política será el próximo martes 5. La hora pautada es a las 5 de la tarde. Esta es toda la información que tengo, Alicia. Ahora yo retorno contigo al Centro de Noticias. Gracias, Aris. A propósito de la polémica, el vocero de la Fuerza del Pueblo, Rafael Núñez, aseguró que no hay ningún impedimento para que Fernández sea el candidato presidencial. Yo he pastoreo este, va a ser candidato. Ningún temor. Leonel Fernández va a ser candidato de las 6 fuerzas que lo proclamaron. Ahí no hay problema. Núñez habló al anunciar que otros 22 miembros del Comité Político, del Comité Central, mejor dicho, del Partido Moderado, renunciaron de ese colectivo para integrarse a la fuerza del pueblo. Algunos de ellos son diputados que ya habían anunciado el lunes su dimisión. La dirigente peledeísta y directora del CONAPE, Nathalie María Hernández, mostró este martes su descontento porque ninguna mujer fue electa para ocupar parte de las 8 vacantes en el Comité Político. Al lamentar el hecho, el secretario general del PLD había explicado más temprano que en la elección interna se postularon todos los dirigentes que querían integrarse al órgano directivo a fin de que los miembros del Comité Central los seleccionaran mediante el voto. Cuando venga el Congreso, salvo decisión contraria, que será después de las elecciones del año que viene, ahí se va a producir una reestructuración total. Tendrá que reproducirse una reestructuración total, tanto en el Comité Central como en el Comité Político. Y ahí se tendrá más oportunidad de aquellos compañeros que no han podido accesar a importantes organismos de dirección, como es el caso del Comité Político, a que puedan accesar. En total, 51 dirigentes se postularon para ocupar las vacantes, siete de las cuales correspondían a las renuncias de seguidores del expresidente Fernández. Luego de manifestar su descontento por no haber sido elegido como miembro de ese Comité Político, el senador por la vega, Euclides Sánchez, presentó este martes su renuncia a la Secretaría de Asuntos Gremiales de ese colectivo. El legislador envió una carta dirigida a Temístocles Montaz, presidente interino, en la que argumentó que su renuncia se debe a la ignorancia de que son objetos los organismos y las estructuras del partido. En el Congreso, diputados leonelistas solicitaron formalmente al presidente de la Cámara Baja la instalación de un nuevo bloque legislativo en ese hemiciclo, que se llamará, por supuesto, la Fuerza del Pueblo. La solicitud, que ya enfrenta escollos jurídicos, será evaluada para determinar si cumple con los requisitos legales. Katherine Díaz, con más. Con esta solicitud se abre la discusión legal sobre los derechos que tendría este nuevo bloque de diputados. Aunque los leonelistas piden el reconocimiento de un bloque legislativo con el nombre La Fuerza del Pueblo, esa denominación que busca sustituir el nombre del Partido de los Trabajadores Dominicanos aún carece de registro legal. Ante este primer escollo, los leonelistas solo pretenden constituirse en una especie de bloque legislativo, pero el reglamento de la Cámara de Diputados solo reconoce bancadas o bloques partidarios. El artículo 160 del reglamento de la Cámara Baja establece que la bancada conformada por diputados que renuncien al partido por el que fueron electos no podrán solicitar ni oficinas ni nombramientos de personal ni otras prerrogativas inherentes a los bloques partidarios. Y este documento tiene que ser cruzado por el tamiz de los soportes legales y la propia cultura democrática del Congreso Nacional de la República Dominicana y la cultura nuestra en el manejo de estas cosas que son de orden político. Defenderemos posiciones políticas, nada que tenga que ver con temas personales, pero sí de manera constructiva y saludable para todo el pueblo dominicano. Eso es lo que se puede esperar de nosotros y desde luego siguiendo la directriz de nuestra alta dirección política. Al margen del debate legal, voceros de otras bancadas aseguran que no tienen objeción en que se forme un nuevo bloque porque esto implica diversidad en el hemiciclo. Reclamar mayor militancia de los compañeros nuestros del PLD a los fines de que ausencias particulares en un momento determinado no puedan ser objeto de ser aprovechadas por la oposición porque ya ellos son parte de la oposición. Que se asinen los asientos juntos y que se les busque un local donde ellos puedan operar como bloque, yo creo que son procedimientos normales. Hasta hoy había una mayoría que tenía la posibilidad incluso de imponer su criterio aún cuando las leyes necesitaban mayoría especial. En total son 27 los diputados que formarán este bloque legislativo opositor después de que renunciaran del PLD. Entre ellos hay cuatro que también renunciaron a la candidatura que ganaron en las primarias de este partido para repostularse en el cargo. En este bloque legislativo no estarán incluidos los diputados leonelistas que ganaron candidaturas en las pasadas primarias del 6 de octubre y que no renunciaron a estas ni al PLD. Caterin Díaz, Noticias S.I.N. El presidente del PRD anunció este martes que la Comisión Ejecutiva elegirá el próximo 12 de noviembre su candidato presidencial que se había reservado. Los candidatos a congresuales y municipales serán seleccionados mediante encuestas con los miembros del partido. El día 12 la Comisión Política va a tomar la decisión y a partir de ahí ya fijamos ya de antemano la fecha del 17 de este mes para la Convención Nacional del PRD. Hasta el día 12 no podemos decir absolutamente nada todavía. Respecto a la crisis del vecino país, dijo que el cuerpo diplomático dominicano no corre peligro. El sistema de voto automatizado solo será utilizado en las próximas elecciones en caso de que todos los partidos reconocidos lo acepten de forma unánime. Así lo anunció este martes el Pleno de la Junta Central Electoral. El organismo insistió en que ese sistema de votación, cuyos equipos costaron cerca de 1.100 millones de dólares, fue una solución tecnológica que cumplió su cometido en las primarias del PLD y PRM. La Junta también aprobó una resolución que establece el tope de gastos para la campaña correspondiente a las elecciones municipales de febrero y reconoció también el registro del partido País Posible, representado por Milton Morrison. Para conocer más sobre estas noticias, vayan a nuestra página web www.noticiascn.com. Allí pueden encontrar todas las noticias. También recordándoles que nos pueden seguir en las redes sociales y nuestro número telefónico, ahí lo ven en pantalla, 809-535-8383. Los abogados del expresidente del Senado, Andrés Bautista, solicitaron al Pleno de la Suprema Corte anular la disposición mediante la cual fueron rechazadas las recusaciones contra cinco jueces de ese tribunal. Sara Vallejo, con más información en directo desde las afueras de la Alta Corte. Adelante, Sara. Gracias, buenas noches. Al plantear esta solicitud de nulidad, la defensa del también expresidente del PRM aseguró que no tiene ningún reparo de tipo personal contra el tribunal. A nosotros no nos gustaría que ninguno de los jueces de este tribunal renunciara su posición porque sabemos de su capacidad y de la honorabilidad y decencia de cada uno de manera individual. Pero estamos convencidos de que la permanencia de los jueces objeto de la recusación en este tribunal es contrario a la ley. Carlos Salcedo, abogado coordinador de Andrés Bautista, criticó que se mantenga la jurisdicción privilegiada a su defendido cuando actualmente no ostenta cargo público. Cualquier ciudadano de a pie de la República Dominicana puede hacer el ejercicio y encontrará una respuesta altamente contundente. Andrés Bautista García no está sindicado en nada. Hacer referencia a si la acusación contiene o no contiene el mérito que comprometa la responsabilidad penal del acusado Andrés Bautista en este momento es extemporal. Los juristas afirman que los hechos que traen al senador Tomy Galán a este proceso son totalmente diferentes en tiempo, modo y lugar a aquellos que se le atribuyen al expresidente del Senado. De acuerdo al calendario establecido, la audiencia continuará este miércoles a las 3 de la tarde. Es la información que tengo por el momento. Retorno al estudio. Gracias, Sara, ante la detención sin orden judicial de un hombre presuntamente por lanzar un insulto al presidente de la Cámara de Diputados, el procurador general Jean Alain Rodríguez dijo este martes que todo ciudadano que sienta que sus derechos han sido vulnerados por alguna autoridad puede presentar sus reclamos por la vía legal. Máximo Eladio Peña permaneció una noche detenido luego de que vociferó algo a Radamés Camacho durante un partido de béisbol. Sobre el tema, el coordinador de Participación Ciudadana, Eiromi Castro, consideró que las autoridades deben investigar quién ordenó la detención de Peña ya que tanto el presidente de la Cámara Baja como la Liga de Béisbol Profesional se ha desligado del incidente. A propósito, en protesta por la detención de este señor, Máximo Eladio Peña, un grupo de personas organizadas por el colectivo Somos Pueblo se manifestó esta noche en el Estadio Quisqueya en contra del presidente de la Cámara Baja. Los manifestantes coreaban cantos en repudio al legislador y vestían camisetas con letras que en conjunto mostraban un letrero que decía Camacho corrupto. Somos Pueblo proporcionó estos videos a S&N e indicó que la manifestación es el inicio de una campaña de repudio moral que consiste en repudiar a los políticos corruptos en todos los lugares públicos. No se pierda nuestra perspectiva esta noche sobre las consideraciones del titular del Ministerio Público, pero no sobre ese tema, sino sobre la aparente parálisis en la investigación del caso César el abusador. Más adelante tendremos la perspectiva y también la noticia de lo que dijo el procurador. ¿Al regreso la atención primaria aún un reto del sistema de salud? Además, Organización Internacional asegura haber detectado irregularidades que ascienden a 154 mil millones de pesos en el presupuesto de República Dominicana. Hablando del presupuesto, Hacienda da explicaciones del por qué quiere modificar el de este año. Y ya hay fecha en que la Suprema decidirá la extradición del hijo de Toño Leña. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N. Somos un mismo equipo. Somos la Alianza Informativa Latinoamericana. Unidos por la Noticia. Noticias S&N. Llega más lejos. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Y ya, por fin, llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo. Tu gasolina. Mexana. Talco medicado. Mexana vive la vida sana. Tu papá estaría muy orgulloso de ti Gracias, mamá Ojalá mi hijo estuviese aquí Para ver en quién te has convertido ¡No pasó! Juntos vamos a acabar con la delincuencia Porque juntos somos imparables ¡Quique, presidente! El gasto en salud del bolsillo de las familias dominicanas afiliadas a la seguridad social Se ha triplicado en los últimos 10 años Según datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales El titular de la institución admite Que reducir esos gastos que afectan a la economía familiar Es uno de los grandes desafíos del sistema de salud Dorelin Montero nos tiene los detalles Los dos grandes retos que tiene pendiente el sistema de salud Son la aplicación de la atención primaria en sus tres niveles Y la regulación de la diferencia médica que pagan los afiliados en las consultas Según el superintendente de la CISALRIL, Pedro Luis Castellanos Nosotros sabemos que hay un compromiso de todos los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Social También sabemos que ha habido polémica y discusión alrededor de este tema Y justamente esperamos que este avance Reconocer justas reivindicaciones de los prestadores Castellanos aseguró que debe aprovecharse el ambiente electoral Para abrir un diálogo a fin de debatir estos desafíos Y buscar alternativas en beneficio de los afiliados Sin que impacte de forma negativa en los prestadores de servicios Para que revisemos la ley de tal manera Que aprovechando la experiencia Podamos tener un seguro familiar de salud más efectivo Y más beneficioso para la ciudadanía En otro orden, el funcionario negó que el Seguro Nacional de Salud Tuviera un déficit por pérdidas acumuladas Por 170 millones de pesos Como explicaba la directora de Senasa En una carta que se filtró en agosto pasado Y que fue publicada en un diario de circulación nacional Una cosa son los planes para pensionados Los planes especiales para pensionados Algunos de los cuales ciertamente están requiriendo Una inyección adicional de recursos Pero eso no tiene que ver con las coberturas En el Seguro Familiar de Salud Sobre todo los afiliados en el régimen contributivo Castellanos se refirió a estos temas Al hacer pública una resolución administrativa Del Consejo Nacional de Seguridad Social Que incluye varios beneficios en el catálogo del Seguro Familiar Urelin Montero, Noticias S&R Banco Popular, a tu lado siempre Presenta Claro, presenta La organización internacional Oxfam detectó irregularidades En el presupuesto público de 2019 Que ascienden a un total de 154 mil millones de pesos La historia la tiene Elvis Castro en directo Desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo Adelante Elvis Muchísimas gracias, buenas noches El informe establece que estos 154 mil millones de pesos Representan el 3.6% del Producto Interno Bruto de la Nación Y equivale al doble de recursos destinados al sector salud El economista y oficial de Programa Democracia y Ciudadanía De la organización Rafael Jovine Reveló además que en varios estamentos del Estado Se identificaron gastos que son un misterio Son partidas que por ejemplo Se le asignan a determinadas instituciones Pero luego no dicen en qué concretamente lo van a gastar Ahí hay casos emblemáticos Tanto del Ministerio de Obras Públicas Como del Ministerio Administrativo de la Presidencia Jovine explicó también que en el reporte Se identificó una alta concentración de recursos económicos En manos de titulares de ministerios O direcciones generales De los cuales se desconoce en qué son invertidos Identificamos un botín de más de 35 mil millones Que son transferidos a 97 instituciones públicas Que duplican funciones Concentran recursos en manos de funcionarios públicos Y tienen un elevado nivel de opacidad O falta de transparencia Para que en la próxima gestión gubernamental Estos déficits sean corregidos Exhorta que en el marco de la campaña electoral Los candidatos establezcan cuál es su política de gastos Y cómo piensan financiar su campaña Y el programa de gobierno Bajo cuáles metas fiscales Y qué van a hacer para corregir La enorme dispersión que hay en el gasto público Y efectivamente cómo se garantiza derechos a la ciudadanía La presentación de la autopsia fiscal al gobierno dominicano Fue presentada en el Paraninfo de Economía De la Universidad Autónoma de Santo Domingo Rafael Jovine explicó que dos de los mecanismos Con los que cuenta la población Para frenar los déficit en la administración pública Es el voto y la presión popular Es todo lo que tengo por el momento Ahora yo retorno contigo al Centro de Noticias Gracias Elvis El ministro de Hacienda explicó a la Comisión de Presupuestos del Senado Las razones por las que el gobierno solicita La modificación de la Ley de Ingresos y Gasto Público de este año Durante la reunión Donald Guerrero además explicó a la prensa Las razones que tiene el Poder Ejecutivo Para solicitar al Congreso La aprobación de un nuevo préstamo De 100 millones de dólares para el metro El financiamiento para ampliar redes O ampliar estaciones Extender el metro Requiere inversión de capital Que el flujo operativo de caja del metro No permite cubrir esa parte Esto va a ser ajustado con 2.600 millones de pesos del Fompel Y 22.600 millones que serán financiados Una parte local y otra parte con financiamiento externo Con respecto al proyecto de presupuesto general del Estado Para el año entrante El Congreso todavía no ha comenzado las discusiones Aunque ya tiene conformada la Comisión Bicameral Que lo estudiará El presidente Medina dejó inaugurados este martes Los trabajos de construcción del hotel Margaritaville Island Reserve By Carisma Capcana Un resort todo incluido Que representa la introducción de la marca Margaritaville en el país El establecimiento del hospedaje Que tendrá 519 habitaciones Se realizará con una inversión de 150 millones de dólares Y su apertura está prevista para el año 2021 El grupo Banco Mundial reveló en su informe sobre facilidad para hacer negocios Que República Dominicana ocupa la oposición 115 de 190 economías en el ranking mundial Mostrando avances en las áreas de apertura de un negocio Registro de propiedad y cumplimiento de contratos Este indicador toma 10 indicadores que incluyen distintas medidas A propósito del tema Aquí con nosotros esta noche Nuestro economista Ernesto Selman Ernesto, gracias por acompañarnos Como siempre ¿Cuál es la apreciación que tienes Con respecto a este indicador internacional Con relación a nuestro país? Buenas noches Este índice de clima de negocios Reviste cierta importancia Para los diferentes países Porque nos muestra En qué áreas hay debilidades Y otras áreas que hay fortalezas Y entonces nos da la luz Para ver dónde debemos fortalecernos En el caso de la República Dominicana Para este año Perdimos 12 posiciones Cuando pasamos de la posición 103 A la posición 115 Y esto entonces nos dice De que la República Dominicana El clima de negocios se ha deteriorado En el último año Y hay algunos aspectos Donde estamos más o menos bien parados Como por ejemplo El tema del comercio internacional Los permisos de construcción Y el registro de la propiedad Sin embargo Hay otras áreas importantísimas Que la República Dominicana No está bien posicionada Y que son muy importantes Por ejemplo El tema del respeto a los contratos Estamos muy mal posicionados El tema del pago de impuestos El tema de la obtención de la electricidad Es importante Y no estamos bien posicionados El iniciar un negocio Estamos en una posición débil también Y lo último tiene que ver con Cómo se resuelven las insolvencias Cuando un negocio no le va bien Cómo se resuelve Y cuánto recupera De los activos que tiene invertido Estamos en una muy mala posición En sentido general La pena es que hemos perdido Estas posiciones 12 posiciones Cuando nos comparamos Con otros países Y esto entonces implica Que no hay nuevas inversiones Que se están generando No hay nueva producción Nuevos empleos Que se están generando Y esto entonces No dice bueno Para la República Dominicana Ya debes estar acostumbrado Siempre te pido soluciones ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Qué medidas se pueden tomar Para mejorar este clima de negocios? Bueno, si hemos visto Que las debilidades importantes Están en las áreas de La justicia Y los respetos de los contratos El tema de la electricidad El pago de impuestos Entonces son reformas estructurales Cambios fundamentales De que debemos buscar En la República Dominicana Para mejorar estos aspectos Hay áreas donde es muy costoso Hacer negocio en la República Dominicana En la República Dominicana Áreas donde es trabajoso Obtener permisos Tiempo, dinero Que se invierte Para obtener estos permisos Hay áreas donde La burocracia y la corrupción Juegan un papel importante Y todo esto entonces Debemos hacer cambios fundamentales Para mejorar estas áreas Y en consecuencia Tener un mejor clima de negocios Para producir más riqueza Más empleo en nuestro país Y haya una mejor calidad de vida Néstor, gracias por ese análisis Banco Popular A tu lado siempre Presentó Claro, presentó Para este miércoles Se esperan escasas lluvias Sobre algunas localidades Del país Según pronosticó La Oficina Nacional de Meteorología Sin embargo La NOMED no descarta La ocurrencia De unos cuantos chubascos En horas de la tarde Para las regiones sureste La cordillera central Y la zona fronteriza Pese a que César el abusador Continúa prófugo Procuraduría Califica como exitosa Las investigaciones Para desarticular su banda Las declaraciones del procurador Y mi perspectiva En torno al tema Al regreso Gobierno Gobierno e iniciativa privada Emprenden proyecto Para ayudar a comerciantes A detectar El lavado de activos Y más adelante En Chile Violentos disturbios Pese al llamado A diálogo Del presidente Piñera Todo nuestro contenido Está disponible En nuestro canal De YouTube Noticias S&N El periodismo de investigación Asume la búsqueda En profundidad Asume los retos Y los riesgos No se detiene Ante aquellos Que quieren ocultar La verdad Desde Ecuador Ecuavisa Junto a ustedes Noticias S&N Noticias S&N Desde Polonia TVN Son noticias S&N Desde El Salvador Grupo S&N Grupo informativo S&N Desde Benevisión En Venezuela Noticias S&N Grupo S&N La mejor información En República Dominicana Somos un mismo equipo Somos la alianza informativa Latinoamericana Unidos por la noticia Noticias S&N Llega más lejos Somos una empresa Distribuidora de combustibles Comprometida a llevar La satisfacción A nuestros clientes A través de productos De calidad Y sobre todo Un servicio personalizado Visita nuestras estaciones De servicio Ubicadas en todo El territorio nacional Llegamos lejos Por un ambiente Mejor para todos Ecopetróleo Tu gasolina Mexana Talco medicado Mexana Vive la vida sana Tu papá estaría muy orgulloso De ti Gracias Ojalá mi hijo estuviese aquí Para ver en quien te has convertido Juntos vamos a acabar con la delincuencia Porque juntos Somos imparables Quique Presidente 100% de bordes Exclusivo del canal de YouTube De noticias S&N Ser periodista va más allá de una profesión Es una actitud ante la vida Un compromiso que una vez adquirido No admite marcha atrás El periodismo es inspiración Es una práctica real de la libertad Dos meses después De que las autoridades Revelaran la existencia De una presunta red de narcotráfico Y lavado de activos Liderada por César Emilio Peralta Más conocido como César El abusador Y desplegaron masivos operativos Para el decomiso de propiedades El procurador general Calificó este martes Como exitosa la investigación Pese a que el alegado cabecilla De la banda Aún sigue prófugo Jessica Soriano Nos tiene la información Pese a que el amplio despliegue Militar y policial En el operativo Considerado como uno de los más grandes Realizado en el país César Emilio Peralta El abusador sigue en la clandestinidad Y las autoridades No han informado De ningún avance Para detenerlo Es una red muy importante De narcotráfico De la más importante Que ha tenido La República Dominicana En su historia Y ha sido desmantelada Peralta Quien llevaba una vida pública Y difundía videos Y fotos De sus lujosas propiedades Y costosos viajes En redes sociales Fue declarado prófugo El 20 de agosto De este año Mientras César El abusador Permanece como uno De los prófugos Más buscados Más de una docena De presuntos integrantes Del grupo delictivo Ya está en prisión preventiva Y tres ya fueron extraditados A Estados Unidos Y otro Jeffrey del Rosario Espera juicio de extradición Del Rosario Hijo del narcotraficante Ramón Antonio Del Rosario Puente Forma parte De los cinco cabecillas De la red Y además Guarda prisión En el país Por otro caso Si me presentan Una sola prueba De donde ellos Puedan establecer Que ese niño Conoce A ese ciudadano Pues yo Inmediatamente Yo mismo Lo monto en un avión Pero ese no es el caso El objetivo principal Que es desmantelar La red Ha sido logrado Y ha sido un éxito Ha sido un duro golpe Donde casi la totalidad De los miembros De esa red Están en prisión La madrugada Del martes 20 de agosto El país Despertó sorprendido Por los operativos Simultáneos Realizado por las autoridades Que allanaron Discotecas Restaurantes Plazas comerciales Edificios de apartamentos En el Distrito Nacional Y en Santo Domingo Este Propiedades de los presuntos Miembros de la estructura Delictiva El Procurador General De la República Aseguró que continúan Tras la búsqueda De César el abusador Jessica Soriano Noticias S&N Y ahora La perspectiva De Alicia Ortega El Procurador Jean Alain Rodríguez Es un personaje De lo más ameno O pintoresco Como suele decir El pueblo En sentido irónico Cuando alguien Le provoca incredulidad O trata de tomarle Del pelo Suponiendo equivocadamente Que la gente Carece de capacidad Para advertir En el momento En que se le intenta Distraer El más reciente episodio Acaba de ocurrir Hoy a propósito De la respuesta Que el Procurador Dio a los periodistas Que le preguntaron Sobre el caso De César el abusador Prófugo de la justicia Desde hace más de dos meses A raíz del desmantelamiento De lo que el propio Rodríguez calificó Como la red criminal Más grande Que operaba en el país El Procurador Respondió Con toda tranquilidad Que fue un éxito La desarticulación De esa banda A pesar Agregamos nosotros De que su señalado Cabecilla No ha podido ser capturado ¿Cómo puede calificarse De éxito Un caso En que ha habido Que retirar acusaciones Algunos de los imputados Y otros serán Extraditados O sea que Jamás Sabremos Aquí en el país Todas sus ramificaciones E implicaciones mafiosas Puede sostenerse Que es un éxito Una operación En que las autoridades Con todo su poder No han podido localizar Al supuesto jefe De la red criminal ¿Por qué no fue capturado Cuando se paseaba Por todas las partes Sin ser molestado Cuando ya se sabía Según admitió En su momento Jean Alain Rodríguez ¿Quién puede negar Que de algún modo Fue alertado Y que por eso Desapareció del mapa Y hasta ahora No ha podido ser localizado Ni en los centros espiritistas ¿Quién quita Que no solo Este oculto Sino que incluso Haya vuelto a operar Con una reactivada estructura Como comenta el pueblo Con voz imaginativa Que en pocas ocasiones Se equivoca Cuando vuelva a hablar De éxitos El señor procurador Haría bien En cuidar mejor La precisión Significado Y alcance De sus palabras Y no evadir preguntas Con expresiones No sustentadas Ni en la razón Y mucho menos En la realidad Hablando del caso La segunda sala penal De la Suprema Corte De justicia Aplazó Para el 5 de noviembre El conocimiento De la solicitud De extradición A Estados Unidos Del hijo del narcotraficante Ramón Antonio Del Rosario Puente Por supuestamente Ser integrante De la red De César el abusador Jeffrey del Rosario Gautier Alias Toñito Leña Guarda prisión preventiva En la cárcel Del Seibo Desde 2015 Por su supuesta Vinculación Con un cargamento De 55 kilos De cocaína Para que Leña Sea extraditado A Estados Unidos La procuraduría Debe retirar Las acusaciones Aquí en el país La fiscal del distrito Afirmó este martes Que ninguna persona Ha sido detenida Por la muerte De dos vendedores De piña Baleados Hace un año En el sector De Capotillo Del distrito Supuestamente Por agentes De la DNCD Durante un operativo Es un tema pendiente Ciertamente Pero es importante Destacar Que el día uno La fiscalía Ha estado trabajando El caso Y hemos estado Siempre en contacto Con la familia Dándole seguimiento De cuál ha sido La respuesta De los diferentes pasos Que hemos dado Con referentes A la investigación La Federación De asociaciones De comerciantes Del mercado nuevo Se quejó El pasado 25 de octubre De que las autoridades No han dado a conocer Los nombres De los agentes Que participaron En el operativo Que terminó Con la vida De porfirio De porfirio Sánchez De porfirio Sánchez Esteves De 45 años Y Hansel Arias Corniel De 26 Con la meta De combatir El lavado De activos Los organismos Financieros Y de seguridad En conjunto Con el sector Privado Emprenderán Un plan Didáctico A fin De que empresarios Y comerciantes Desarrollen Habilidades Para detectar Y evitar Ser víctimas De ese delito Como parte Del programa El ministro De Hacienda Donald Guerrero Anunció Que el país Actualizará Su evaluación De riesgos Para prevenir El lavado De activos El capilar Ha concluido Que en general La República Dominicana Viene realizando Importantes progresos En relación Con el abordaje De las deficiencias De cumplimiento técnico Identificados En el informe Original De evaluación Mutua Guerrero En el acto Inaugural Del Congreso Internacional Contra lavado De activos Donde estuvo presente El procurador El presidente De la DNCD Y también ministros De defensa Y economía Nos vamos a Barahona Son velados Este martes Los restos De un hombre Que murió 26 días después De haber sido operado Para sustraerle Una pinza Con la que Vivió en el abdomen Nueve años Dionisio Guevara Ruiz De 68 años Falleció En el hospital Moscoso Pueyo De la capital Debido a que Su estado De salud Empeoró Tras la intervención Quirúrgica El fallecido Era oriundo Del municipio De La Ciénaga Fue intervenido El pasado 3 de octubre En el hospital Regional Jaime Mota Guevara Ruiz Mantuvo la pinza Dentro de su cuerpo Desde 2010 Cuando el personal Médico De un hospital La dejó Allí accidentalmente Al practicarle Una cirugía Por una úlcera Pero ya parece Haber sido parte De su cuerpo Y ahora se la sacaron Y ahí Pobre hombre La gente Me regala ropa Cuando está sucia Yo la voto Hombre sin movilidad En las piernas Vive en plaza comercial Tras ser abandonado Por su familia La dramática historia Al regreso Además llamado Al diálogo Del presidente Chileno No detiene Las protestas Mientras que En Estados Unidos Un oficial Testifica Para un posible Juicio político Contra Trump Al volver Los resultados Del béisbol Invernal Tres partidos En la jornada De hoy Además La serie mundial Los nacionales En un partido De vida O muerte Los detalles Cuando regresemos Todo nuestro contenido Está disponible En nuestro canal De YouTube Noticias S&N Así nos despedimos Gracias por acompañarnos A todos ustedes En las redes sociales Mañana Nos vemos de nuevo Juntos Vamos a acabar Con la delincuencia Porque juntos Somos Tres partidos Tres partidos